qué tal a todos y bienvenidos a otra semana más a con las manos en la mesa yo soy sergio y esta semana os quiero traer un tipo de juego que todavía no he traído en el canal y en este caso sería un skate game y aquí más concretamente circus of modric de editorial que hay un juego de 1 a 6 jugadores dividido en cuatro historias diferentes de aproximadamente una hora hora y pico cada una de duración ya depende de cuántos seamos en la partida y de lo bien que se nos dé averiguar las pistas que nos vienen aquí dentro una la recomendada a partir de 14 años y eso diréis por qué pues porque este juego este circuit o modric está ambientado en el universo lovcraniano los mitos de zulu que seguro que muchos conocéis aunque no es necesario en absoluto estar versado o saber nada de este mundo para poder disfrutar de este gran juego así que vamos a ver un poquito cómo se desarrolla o cómo tenemos que gestionar la partida lo primero que nos vamos a encontrar cuando abramos la caja serán estos cuatro sobres cada uno está numerado aquí arriba del 1 al 4 pero por supuesto no tenemos que abrirlos todavía como veis aquí arriba nos dice que no lo abramos y esto sólo tenemos que hacer cuando el juego nos lo indique esa es la primera regla de no sólo este es que si no de prácticamente casi cualquier otro que no vayamos abriendo o realizando ciertas acciones hasta que el juego nos lo vaya indicando esa es parte de su enigma y de su encanto ahora bien lo primero que tenemos que echar mano será de este pequeño manual que nos viene en varios idiomas donde bueno nos viene primero una pequeña introducción que no se introducen pues un poquito en la historia en lo sucedido aquí nos hablan pues de una persona que está buscando gente que le intente ayudar a resolver el misterio de su hermano desaparecido hace ya 20 años y todo esto está relacionado con un misterioso circo que al parecer sólo aparece cada equis años más o menos cada 20 años y siempre muy relacionado con la desaparición de muchas personas a pesar de haber pasado tantos años este hermano mayor quiere descubrir lo que pudo suceder y bueno aquí nos iremos adentrando en muchos sucesos perturbadores que nos pondrán la carne de gallina pero que nos harán disfrutar muchísimo lo primero que tenemos que hacer también pues será meternos en la página web de la empresa play punto que enigma puntocom aquí como veis en pantalla nos tendremos que a registrar no tendremos que registrar un usuario por cada jugador que estemos jugando la partida sino que con crear una cuenta ya es válido para acceder al contenido de la historia allí pues veremos que nos irá saltando pues un chat que con el cual iremos interactuando con ese personaje que busca esa esa gente que le ayude a resolver este caso y que también nos irán dando pistas e iremos entrando pues en varias páginas relacionadas con pues ciertos sucesos que han ido ocurriendo en sitios cercanos y que nos irán conectando a todas las pistas que necesitemos además en esta pequeña introducción en este pequeño para de la introducción de la caja nos viene también una clave para que podamos acceder precisamente al contenido de esta historia ya que esta empresa que enigma pues tiene varios juegos de que todos más o menos pues funcionan de la misma manera que nos vamos adentrando pues en la web donde tendremos esos enlaces que nos van a ir conectando con todas las noticias y todas las pistas que deberemos descubrir para conseguir resolver todo este misterio la duración como os digo va a depender pues también un poquito de la habilidad que tengamos para este tipo de juegos si es la primera vez que jugamos a un juego de que pues es normal que podamos tardar más de una hora y también pues depende de las personas que seamos tener en cuenta también que contra más personas seamos más opiniones contradictorias podemos tener para algunas cosas pero también más ideas nuevas se nos pueden ocurrir para poder también descifrar nuevas pistas ya que a más personas también más puntos de vista todo esto puede ser como digo un arma de doble filo así que hay que saber encontrar un buen grupo equilibrado y que efectivamente nos permita disfrutar lo máximo de esta historia como ya veréis empezaréis el juego y se os pasará todo voladísimo porque es muy dinámico va muy fluido todo y la verdad que yo de momento solo hemos jugado en la primera historia el primer capítulo pero vamos se nos pasó esa hora enseguida y vamos dijimos continuamos no continuamos vamos queríamos ya pretende hacernos todo de golpe pero decidimos parar y lo haciendo poco a poco para saborearlo lo máximo posible además lo bueno que tiene este juego es que no tendremos que romper componentes por lo tanto podremos utilizarlo más veces con otros jugadores si queremos adentrar a otras personas que no hayan jugado la verdad que un juego que viene muy bien tanto para personas experimentadas en los escape como en personas que se están introduciendo ya veréis que es muy dinámico además todo el contenido que tenemos dentro de esa página web es brutal además el juego nos anima a que también podemos ir buscando pistas por fuera de del propio juego ya que podemos a lo mejor meternos en buscadores tipo google y buscar también algunas pistas que seguro encontramos algo por ahí como veis no tiene mucho más solo deciros eso sí que muy importante fijarnos en todos los elementos que nos vienen en el juego desde los sobres que ya iréis viendo como la propia caja que como veis tiene también algunas ilustraciones que nos pueden servir para algunas pistas así que estar siempre muy atentos a todo lo que veis a todo lo que lees y a todo lo que escucháis pues como veis un juego la verdad muy adictivo veréis que la tienda no tiene reglas más que solo ir abriendo o ir siguiendo las pistas que nos vaya poniendo la historia así que espero que os haya gustado mucho no olvidéis si todavía no lo habéis hecho suscribiros al canal darle a me gusta ya que sabéis que me ayuda muchísimo así que nos vemos en el circo